Hola, te doy la bienvenida a esta nueva clase de Kotlin donde vamos a ver cómo realizar una aplicación básica para móvil con Android Studio. Tal y como vimos al principio, si no lo has instalado el editor de Android Studio, vamos a ver la página desde donde puedes descargarlo y un primer ejemplo como fin de este curso. Tendrás más contenido en mi canal de YouTube, www.youtube.com.josecotech Voy a ampliar la URL para que se vea bien. Aquí la tienes. Y como te he indicado en anteriores ocasiones, en el repositorio de G-Hub tendrás todo el código que hemos usado durante el curso. Lo tendrás aquí en g-hub.com.josecotech.kotlin. Y ahora vamos a comenzar. Nos venimos, si pones en Google Android Studio, vamos a ponerlo otra vez. Si pones esto, Android Studio, simplemente te puede aparecer para descargar directamente. O el primero que nos aparece, siempre viendo que es de developerandroid.com. Y podemos ir directamente a la descarga. Podemos también consultar aquí la documentación de ayuda. Pero lo que deberíamos hacer directamente es descargar Android Studio para nuestro sistema operativo. Una vez que le damos aquí, pues ya todo es, una vez descargado, siguiente, 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 con una instalación bastante simple. No tendrás ningún problema y tendrás perfectamente el editor para crear tus aplicaciones aplicaciones Android usando el lenguaje de programación que hemos aprendido durante esta clase Kotlin. Te voy a mostrar una prueba de cómo crear nuestra primera aplicación, cómo ver el emulador. Y ya lo siguiente sería pasar al curso de Android Studio con Kotlin, que lo crearé y subiré a la plataforma en breve. Una vez que tengamos todos los conocimientos que hemos adquirido de Kotlin. Muy bien, voy a abrir Android Studio. Yo ya lo tengo instalado. Lo puedo abrir desde aquí. Espero un momento que cargue. Tengo la última versión. Actualmente, cuando estoy grabando el vídeo, es esta, que está viendo aquí. La de Girafe. Y esperamos que realice la carga. Nos aparece esta ventana, donde podemos acudir a nuestros últimos proyectos o crear uno nuevo. Vamos a crear uno nuevo. Le damos aquí a New Project y nos aparece para distintos, digamos, dispositivos como teléfono y tablet, dispositivos como un reloj para televisión y para coche. Vamos a verlo en Telefono y Tablet. Y tenemos aquí, sin actividad. Actividad, digamos, se refiere a las pantallas, la pantalla de visualización que vamos creando. Una vacía, una básica. Tenemos bastante. Vamos a crear esta, con una actividad vacía. Vamos a siguiente, ponemos aquí el nombre. Mi primera app. Aquí nos sale el nombre del paquete, que esto será único para que sea reconocido en las tiendas de aplicaciones. Y aquí la ruta. La ruta la voy a cambiar y voy a poner la que estoy usando en este curso, para así subirlo a GitHub y que pueda observar el código. ¿Vale? El lenguaje que vamos a usar, podemos usar Java o Kotlin. En este caso vamos a usar Kotlin. Y aquí tenemos las versiones de Android que podemos usar. Te voy a indicar lo que debemos hacer. Ahora, estamos con esta versión, con la Nougat. Estaríamos en torno al 95% de dispositivos. Si nos venimos a una nueva, estaremos en torno al 31%. Entonces, si no tenemos ningún problema, deberíamos irnos a una que esté más distribuida, para abarcar el máximo número de dispositivos. También, si nos venimos a una muy antigua, aquí abarcaremos el 100%, pero podríamos tener problemas de compatibilidades. Con lo cual, nos vamos a la que nos ha recomendado Android Studio. Y estaríamos en el 95%. Aquí la configuración del lenguaje la dejamos en la que está recomendada. Y le damos a Finish. Y esperamos que se cree el proyecto. Aquí tenemos el primer código y el XML de la primera pantalla o actividad. Ahora vamos a verlo todo. Vamos a esperar que cargue. Esto puede tardar un poco. Dependiendo del dispositivo donde lo esté ejecutando, ya que Android Studio consume bastantes recursos. Y la primera vez, además, tiene que cargar Gravel, que es donde va toda la configuración del proyecto. Y cuando hagamos ciertas modificaciones para importar librerías o demás, esto se tendrá que actualizar. Esperamos que termine la carga del proyecto. Aquí abajo nos está indicando que está construyendo el modelo de Gravel. Y vemos que poco a poco van apareciendo más archivos. Aquí tenemos distintas vistas, digamos, para ver el proyecto. Esto es como lo veríamos en el explorador de nuestro sistema. Aquí tendríamos la app. Si vemos aquí el main. Aquí tendríamos el main activity, que es el que tenemos ahora abierto. Y aquí tendríamos los recursos, entre ellos las actividades, que estarían en layout. Y aquí tendríamos el activity main XML, que tenemos aquí. Ahora lo vamos a ver. Y yo normalmente lo dejo en la vista de Android. Lo dejo en esta vista. Y desde aquí tenemos abiertas también las dos. La del layout, que es la actividad o la pantalla de visualización. Y el main activity, que está en este caso, enlazado a esta actividad. Esto lo podemos cerrar un poco o incluso cerrarlo desde aquí. Para tener la pantalla un poquito más amplia. Y cuando lo necesitemos, volvemos a darle a esta pestaña. Vamos a ver si ha cargado ya bien todo. Voy al activity main. Y aquí tenemos nuestra pantalla de bienvenida con Hello World. Aquí tenemos varios componentes en la paleta. Y podemos arrastrar los componentes a nuestra pantalla de visualización. Y seleccionando cada uno. Lo podemos mover. En este caso está con Constrain Layout. Hay distintos tipos. Lo veremos más adelante en el curso de Android con Constrain. Pero quédate con esta primera visualización de este entorno de programación. Bastante completo para Android. Y si ves aquí en la parte derecha. En esta parte. Al seleccionar el componente. Ves que va cambiando. Y va tomando el componente que tengamos. Y desde aquí podemos cambiar el nombre. Por ejemplo, para referirnos a él. Yo pondría btn. Y podría poner, por ejemplo, pulsar. Esto no cambiaría el nombre que aparece aquí. Sino el nombre del identificador. Le daría aquí a refacto. Para que se ponga en el código. Y ahora aquí tenemos algunos atributos. Aquí sí tenemos el texto. Y podría poner aquí, pulsame. Si salgo de aquí. Ahora vemos que se ha cambiado aquí el texto. Y dentro del Hello World. También podemos hacer algunas modificaciones. Por ejemplo. Si le doy aquí a buscar. Podría poner, por ejemplo. Color. El text color. Podría darle aquí. Y cambiarlo. A este color. Ya vemos que se ha cambiado ahí. Voy a seguir buscando. Podríamos cambiarlo ahora. Podríamos ponerle. El link. El link. O podría poner aquí. Background. Y ponerle. Este color. Por ejemplo. vemos que lo hemos cambiado y podríamos ponerle también texto vemos aquí bastantes propiedades y aquí podríamos ponerle un 18 SP para el tamaño vemos que se ha aumentado el tamaño pues bien, aquí podríamos diseñar la parte gráfica de nuestra aplicación podríamos tener aquí el código de esta parte gráfica vemos aquí que nos aparecen los colores en esa decimal, nos aparece aquí donde se va situando y el botón que ahora mismo nos sale con un pequeño error ya que no tiene, digamos, el anclaje a otro componente eso lo podríamos hacer desde aquí y lo hemos asignado al hello world, a la etiqueta si ahora nos venimos al código ya tenemos aquí a que nos estamos anclando y si venimos a esta pestañita podemos ver las dos cosas el código y la parte visual vemos aquí como anclamos este botón y ahora vemos ya que ha desaparecido la línea que tenía aquí abajo que indicaba que teníamos una advertencia porque no estaba todo completo pues bien ya con esto tendríamos una pequeña visualización de lo que es el editor con una aplicación de ejemplo la típica de comienzo en cualquier lenguaje de programación y lo siguiente que tenemos muy importante es el emulador aquí tenemos el manejo de dispositivos ahora mismo yo tengo creado este emulador para un pixel 5 con Android 11 si le doy aquí a ejecutar se ejecutará y podemos también conectar un dispositivo físico mediante cable para verlo en él todo lo que vayamos creando si queremos crear alguno le daremos aquí a crear dispositivos aquí elegimos el tipo de dispositivo si es teléfono, tablet para escritorio para televisión etcétera y dentro de la categoría que seleccionemos tenemos algunos aquí por omisión y podemos también crearlo nosotros desde aquí o clonar un dispositivo y cambiarle algunas características le damos a siguiente y vemos aquí la versión de Android que va a usar ese dispositivo vamos dándole a siguiente y elegimos las imágenes las memorias etcétera 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 le voy a dar a cancelar y voy a ejecutar mi dispositivo que ya tengo creado le doy aquí al play se está ejecutando como nos pone aquí espera un momento a que termine la carga bien, vemos aquí que ya tenemos el dispositivo voy a agrandar esto para que se vea mejor y aquí se está cargando el emulador vamos a esperar que termine la carga completa desde aquí podemos manejarlo apagarlo subir volumen darle la vuelta ir atrás a los típicos iconos del manejo del móvil la cámara vídeo y captura de pantalla aquí nos indica que se está iniciando y una vez iniciado podemos desde aquí ejecutar la aplicación y se ejecutará y se ejecutará y se mostrará dentro del emulador que tenemos aquí activado esperamos que termine de cargar nos lo está indicando aquí y una vez que termine veremos nuestra aplicación aquí bien aquí como ves nos está indicando que se ha instalado con éxito y que ha terminado la construcción de grader nos indica el tiempo que ha tardado y que todo está correcto y aquí vemos ya nuestra aplicación como quedaría en un dispositivo de verdad en este caso es un emulador para ir viendo como queda nuestra aplicación y aquí se nos abre esta otra pantalla donde nos va indicando también que es lo que ha realizado y donde ha lanzado nuestra aplicación en un pixel 5 con la API 30 tenemos el shell para hacer pruebas etcétera etcétera esto lo podemos bajar y podemos realizar algunos cambios por ejemplo aquí nos venimos al código y podríamos cambiarle el texto que aparece aquí y podríamos poner mi primera app android guardamos y con esto aplicamos sin reiniciar toda la aplicación aplicamos para que se ejecute y debería modificarse aquí esperamos un momento está lanzándola y aquí tenemos la modificación la modificación que hemos realizado ya la tenemos aquí mi primera app android va a indicarte antes de terminar esta clase de introducción a android studio que el código xml que usamos aquí para la pantalla estamos viendo que aquí tenemos la parte visual y la parte de código podemos poner esto como no sea más cómodo al principio usarás más esta parte y después para realizar ciertas modificaciones tendrás más al código xml es un código con etiquetas de apertura y cierre donde vamos indicando los componentes y dentro de lo que están esta sería la parte principal de este código xml y le hemos indicado que introduzca dos componentes uno botón y otro test view dentro de esta visualización digamos pues bien esta parte xml va enlazada con el código calling y lo que tenemos en este código calling es un main activity la actividad principal que hereda con los dos puntos vemos que está heredando de app compact activity con lo cual ya le está dando ciertas funcionalidades y estamos sobre escribiendo la función on create de app compact activity donde le pasamos esto para que sepa el estado es opcional como vemos aquí el bundle opcional y aquí digamos hacemos el on create del super o sea de app compact activity con el save instant state y aquí le indicamos el set content view que es r layout activity main aquí estamos con r que es un archivo que vamos a tener en nuestro proyecto aquí van todos los identificadores que vamos usando y en este caso lo que le indica es que vaya a la actividad main que es esta que tenemos aquí este xml pues bien con esto terminamos esta pequeña introducción y te estoy mostrando el mundo que se abre de posibilidades una vez que has aprendido a manejarte con colin tenemos ya los conocimientos básicos de colin para poder empezar a realizar aplicaciones para dispositivos android hasta aquí esta clase espero sea útil no olvides practicar y espero verte ya en el próximo curso de android muchas gracias